Empenachado de fiesta estaba la pulpería, en un entrevero de gente, escopas, carteos y risas, se reflejaba la tarde sacándole punta al bici, y a un costado del mostrador tranquera del frasquerío conversaban unos criollos de guapos de tiempos dignos, ayer hombres, hoy leyendas con temblor de aparecidos. Con permiso, con permiso los presentes, alguien copó el vocerío, y pulsando una guitarra que en los pechos hizo nido, de entró a cantarle a los guapos que él andando había conocido. En el ojo del trovero, según él decía, guapearle y pelearle a la policía, volver a su casa borracho, o andando de forastero alzarse una hembra enanca. Con religioso entusiasmo aplaudieron la canción, pero un mosito allí presente les dijo, Perdonen, perdonen, pero yo no creo en el hombre guapo, yo no creo en el hombre guapo que alardea de matón. Son guapos porque toman copas y las salpican con sangre, Son guapos porque son ligeros pa' hacer de un cuerpo una baila, pero amargos, amargos pa'l surco pa' levantarse al alba. Esos no son guapos, yo lo sé por experiencia, que me perdone mi padre, que por haber sido él muy guapo, nuestro rancho entró en desgracias. Mi madre sí, mi madre sí que fue guapa, mi madre que con entrañas de macho supo guapear contra el frío y el hambre que a nuestro rancho topaba. Porque tata por muy hombre, tata por muy guapo dejó seis cachorros guachos, pero ella. Mi mamá, mi mamá luchó guapeando con el facón del arao pa' pedirle a la tierra como bendición cristiana el palpa a sus hijos hasta que ellos emplumaron. Dios escuchó sus ruegos porque no nos faltó nada, pero ella, mi mamá, mi mamá se fue achicando como candil que se apaga. Hoy le llevé unas flores a mi pobrecita mamá. Guapos dicen, mentira, que van a ser guapos, dicen que son guapos porque son ligeros pa' hacer de un cuerpo una vaina. Mentira, mentira, esos no son guapos, mi mamá. Mi mamá sí, mi mamá sí que fue una guapa.